Ah, Pitar, justo, Grace y yo queremos hablar contigo un ratito. Entonces, mi sonrisa y yo nos vamos. Está bien, joven Nicolás. ¿Para qué soy bueno? Pitar, ¿quisieras ser el padrino de nuestra hija? ¿Eso quiere decir que sí? Así se pone Pitar cuando está muy feliz. Pero yo no soy de la familia. Pitar, por favor, eres mucho más familia que cualquiera que vive en esta casa. Además, Joel demostró que no está capacitado. Me hace tan feliz. ¡Eso quiere decir que sí! ¡Gracias, Pitar! ¡Gracias! ¡Madrino! ¡Ay, padre! ¿Qué está pasando aquí? Pitar va a ser el padrino de Nelly Francesca. ¿Pero cómo va a ser el padrino? Si es el mayordomo. No, por favor, no digas absolutamente nada. ¿Quieres? ¡Ay! ¡Felicidades, Pitar! ¡Ay, Pitar! ¡Gracias! ¡Nadie mejor que tú! ¡Felicitaciones, chicos! No pudieron hacer mejor elección. Gracias, Nona. Gracias a ti, Padrino. ¡Ay, mejor Padrino! Aquí estoy, Francesca. ¿Cuál es la bebita? Ay, no es momento, Ronald. Vengo del aeropuerto. Me llamaste urgente porque querías un padrino. Gracias. Después te llamo. Bueno, yo tengo que regresar a la constructora, ¿sí? Gracias, Padrino. Mi amor, no te olvides de llamar a mi papá para hablar sobre lo que ya conversamos, ¿sí? ¡Chao! ¡Padrino! Bueno, felicitaciones de nuevo, Peter. Muchas gracias, madame. No voy a negar que me molesté mucho por la cancelación del bautizo. Y sé que lo que voy a decirte iba a sonar materialista, pero invertí mucho dinero en lo que pensé sería una gran celebración. Quería lo mejor para mi bisnieta. Yo lo sé, señora Francesca, y estoy muy agradecida por eso. Debo confesar que me equivoqué. No debí elegir a Joel como padrino. Él es un tarado, un irresponsable, un bueno para nada. Bueno, lo que esa muchacha te hizo fue horrible, pero... ¿no crees que ha llegado el momento de perdonar, Grace? ¿Usted también con eso? Nelly Francesca no merecía eso. No soy quien para juzgarte. Siento que lo está haciendo. La vida me ha enseñado que para seguir adelante es necesario perdonar y tratar de olvidar, Grace. No sé si pueda. Señora Grace, la bebita está llorando. No sé cómo calmarla. Creo que la extraña. Mi hija me necesita. Prométeme que pensarás en lo que te dije. Voy a pensarlo, pero no puedo prometerle nada. Además, ¿no le parece extraño que Cayetana esté enamorando al idiota de mi hermano? Cayetana Bogani con Joel González. Ay, pobre, esa chica está peor de lo que pensé. Estoy pensando, Pepe. Me dieron ganas de bailar. Y bueno, ¿yo qué culpa voy a tener de que Raúl esté allí mirándome? Sí, Juan. Tito, no voy a aguantar ese tipo de ironías. Mira, Charito, tú ya estás bastante grandecita y sabes muy bien lo que haces. Ahora, cambiando de tema, ¿tú ya sabes a quién escogió Grace para que sea el padrino de Nelly Francesca? Ah, no, no, no me ha dicho nada al respecto, pero... ¿por qué? Porque, dadas las circunstancias, lo más probable es que me elija a mí. Si Fernanda es la madrina del lado Maldini, el único que queda de la familia del lado González para ser el padrino, soy yo. Tienes toda la razón. No me había puesto a pensar en esa, Pepe. Sí, y por chaca, estoy feliz. Nunca había sido padrino. Sí. Pero ser padrino es una gran responsabilidad. Claro, lo sé, Charito, lo sé. Y créeme que estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi sobrina nieta. Bueno, en el futuro, cuando me case, me gustaría tener hijos. Y yo creo que Nelly Francesca me puede dar unas lecciones para saber cómo ser padre. Hasta he pensado dejar de tomar. ¿En serio, Pepe? Ese sí que sería un gran avance. Pero, compadre, lo que dijiste del sacrificio inhumano, tengo que darle el ejemplo a mi futura dejada, compadre. Y eso de andar chupando todo el día no está bien, pues, ¿no? ¿Por qué? Compadre, no es mala idea que don Gilberto sea el padrino, en realidad. De ahora en adelante voy a chambear más. ¡No! ¡Sí! ¿Así, Charito? Esta vez la señora Francesca no va a gastar tanto, porque la primera vez gastó cien mil soles. ¡Ay! ¡Cien mil soles, Grace! Sí. Y dice que en el club había una recepción a lo grande. Pero, ¿quién puede gastar tanto dinero en un bautizo habiendo tantos niños moviendo de hambre en el mundo? No, no, no. Mejor que sea algo más pequeño para que no gasten tanto dinero. Sí, yo prefiero eso. Ni hablar, ni hablar. Bueno, y ahora que Joel no va a ser el padrino, ¿ya pensaste bien? Sí. Justo a eso venía. ¡Sobrina! Ya sé a qué has venido. Y mi respuesta es, ¡acepto! ¿Aceptas? ¡Acepto ser el padrino de Nelly Francesca! ¡Gracias, sobrina! ¡Gracias! Elegiste bien, elegiste bien. Joel tiene buenas intenciones, pero no madurado. En cambio, yo no tengo hijos. Se lo daré todo a mi carita. Dios, Pepe. No tienes de qué preocuparte. Yo no voy a llevar a ninguna persona indeseable. Eso. No, no, no. No tienes que agradecerme. Era lógico. Yo soy de la familia. Soy el indicado, ¿no? Grace, cuando tengas tu segundo hijo, ¿tú crees que yo pueda ser el padrino total? Yo soy como de la familia, ¿no? Bueno, para eso falta mucho. Bueno, bueno, pero para este boteizo no falta mucho, ¿no? No, no falta nada, pero... Ah, entonces tengo que ponerme las pilas con el regalo. Compadre, ¿pero con qué billete? Tío, no te preocupes, de verdad. ¡Cómo no me voy a preocupar, sobrina! Tenemos que echarme alemano. ¡Fuímonos! ¡Vámonos! Grace, ya sabes, ¿ah? Para tu segundo cachorro, cuenta conmigo. Ay, Grace, me parece que has hecho una buena elección, hijita. Pepe, bueno, no, será un gran ejemplo de persona, pero es muy bueno. Además, el ser padrino lo va a ayudar a ser más responsable. Mamá, mi tío Pepe no es el padrino. ¿No? Mi padrino es Peter, porque nadie me deja hablar en esta casa. ¿Qué crees? ¿No te parece que el padrino debería ser alguien de la familia? Si Fernanda, la madrina, es una Maldini, pues un González debería ser el padrino. Sí, por eso elegí a mi hermano. Y mira lo que hizo. Mi tío Pepe es muy buena gente, pero solo trabaja para tomar, mamá. Y el padrino es el reemplazo del padre. Yo no le puedo dar tanta responsabilidad a mi tío Pepe. ¿Y de ahí quién más queda? Mi abuelo. Está muy viejito. Sí, y Johnny es muy joven, y mi papá es su abuelito. No, Peter es la persona ideal. Es muy responsable. Y es casi un papá para Nicolás. Yo te entiendo, Grace. Ay, pero me da pena tu tío Pepe. ¿Ahora cómo le decimos que no va a ser el padrino a él? Mira, debe ser ilusionadísimo en ese momento. Lo viva feliz que nunca. ¿Ilusionado tú? ¿Crees? No, para mí que estás exagera. Queridos pasajeros, tengo que hacerles un anuncio muy importante. Voy a ser padrino de mi sobrina. Nunca me había sentido tan importante en la vida. Es un honor esta responsabilidad para mí. Y me siento, me siento muy, muy conmovido. Sí, sí, esta persona contará conmigo durante toda su vida y... Nunca me había sentido así realmente. Sí, es por eso que... Agradezcame, por favor. Hoy día les voy a cobrar 50% más de pasaje, ¿eh? Así es, sí. A ver, colaborando. Adorando, por favor, por el regalo de la sobrina. Para la sobrina. No, ya no, para la sobrina, para el regalo de la sobrina. Padre, terminando la ruta, nos vamos a celebrar tu nombramiento como padrino. Y no, bache, hermano, por supuesto. No, 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 bota, mejor no, mejor no. Como que no, compadre, no hemos hecho ni un salud por tu nombramiento como padrino, amerita. Hermano, gasto plata en chela significa menos plata para el regalo de mi ahijada. Y así nos juega Perú. ¿Pero ni una? Ni una sola, hermano. Primero está mi ahijada. Y si me han dado la responsabilidad, tengo que ser responsable, ¿no? Ese es Peter. ¡Ese es Peter, qué taco! Aquí, tranquilo. ¿Ya te enteraste que hay nuevo bautizo? Y nuevo padrino. Para mí será un honor ser el padrino de Denise Francesca. Cuando el joven Nicolás y la señora Grace me lo propusieron... No lo podía creer. ¿A ti te propusieron ser el padrino? Sí. Seré un mayordomo, pero para el joven Nicolás soy como un padre. ¿Y tú dónde quedas? Oye... Compadre, acá creo que Peter está un poquito confundido. Es pobre, cuando se entere que yo voy a ser el padrino se va a deprimir. Compadre, yo creo que mejor se lo hice de una vez, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Claro. Oye, Peter, lamento bajarte del coche, pero el padrino de Nelly Francesca voy a ser yo. ¿Qué? Pero si la señora Grace y el joven Nicolás me lo dijeron personalmente. No, 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 no. Debes haber escuchado mal, porque a mí Grace me dijo que... Claro. ¿Qué me dijo, compadre? ¿Verdad? ¿Cómo fue que te dijo? Porque me lo dijo, ¿no? Lo dio a entender, claro. Aunque creo que nunca lo dejó muy en claro. Compadre, creo que nunca te lo dijo. No, no puede ser. Si yo soy perfecto para... Lo siento, Pepe. Nunca te nombraron padrino. Dios, mi no. No, 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 no.